¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos. Estoy seguro que nunca os habíais imaginado que la cuaresma tiene que ver con los regalos que le traen los reyes a Jesús cuando van a adorarle recién nacido. Sí, a que no lo habíais pensado nunca. Pues bien, espero que esta reflexión os ayude a vivir el tiempo de cuaresma, que es un tiempo de conversión y de cambio de vida. Pues nosotros vemos que los reyes magos traen oro, incienso y mirra a Jesús y que en los evangelios se nos dice que para la cuaresma, cuando la iniciamos o durante la cuaresma, leemos como Jesús nos recomienda tres cosas, tres acciones para hacer, para mostrar nuestra conversión, para iniciar o para sedimentar bien nuestro cambio de conversión. Y estas tres acciones son, primero, el ayuno de comida, segundo, el dar caridad de dinero o de ayuda a los demás y la oración. Pues fijaros bien, ¿qué tres regalos trajeron los reyes magos a Jesús? Oro. Trajeron oro y esto es lo que sería el rey da oro a Jesús y yo debo dar oro a los demás a los que lo necesitan. Oro quiere decir pues dinero, algo de valor. Y no siempre es dinero lo que se puede dar. Tú puedes dar paciencia, tú puedes dar perdón, tú puedes dar misericordia, tú puedes dar comprensión, tú puedes dar compañía, tú puedes dar lo que sea. Da oro a los demás, cosas que merezcan la pena a los demás. Y esta es tu penitencia y este es tu sacrificio, tu desprendimiento. Segundo regalo que le trajeron los reyes magos a Jesús. Le trajeron incienso. ¿El incienso qué es? Esta resina que se quema y hace esta nube de humo que a algunos los hace toser. Pero bueno, se utiliza en las iglesias cuando se reza, se dice la misa y esto es lo que significa la oración. Por lo tanto, en esta cuaresma tú puedes dar oro, que es la caridad a los demás, puedes dar incienso, que es la oración hacia Dios, levantar tu alma a Dios, rezar, rezar más, que quizá no rezabas mucho hasta ahora, ¿verdad? Y el último regalo de todos, la última ofrenda que le traen los reyes magos al niño Jesús es mirra. Mirra era esta esencia, este ungüento también. Tantas veces se presentaba en forma de ungüento que servía para embalsamar los cuerpos, pero la mirra era una esencia aromática muy cara y muy olorosa, muy buena. Y bueno, ¿qué es esta mirra? Pues la mirra es el cuidado, el cuidado de uno, la caridad hacia uno mismo. Cuántas veces tú en la vida estás enganchado y eres dependiente de alguna adicción del móvil, del beber, del alcohol, del juego, de tantas cosas, de la pereza, del orgullo. De manera que aquí están los tres regalos de los reyes magos y las tres acciones que te pide la iglesia que tú hagas durante la cuaresma. Oro, incienso y mirra, caridad hacia los otros, oración y el ayuno que mortifica. Mortifica un poco el cuerpo, un poco el estómago, pero consigues y logras la virtud de la templanza, que es aquella que te permite no estar encadenado a las cosas de la tierra, a las cosas materiales. Por lo tanto, en esta cuaresma, pues conviértete en rey, regálale estos tres regalos a Jesús, a tus hermanos y a ti mismo. Caridad hacia los demás, caridad y amor hacia Dios, caridad hacia ti mismo. Pues venga, hasta el próximo vídeo. Adiós.